Desde la ventana de una habitación, un hombre normal ve como la lluvia cae en la ciudad Dicen que el agua purifica, piensa ojalá fuera verdad Una vez más el superhéroe acude, alguien me necesita las marcas, poner mi símbolo en las nubes Solo me llaman cuando todo lo demás falla y urge, encontrar a alguien que no se arrugue La moral no es más que otro lastre más que impone la sociedad para impediros volar No hay malos, ni malos, ni buenos, ni buenos, fuera de los cuentos, todo se vuelve mucho más complejo Con el glamour de la verdad más cruda, junto en mi super buja en busca de nuevas aventuras En la ciudad gobiernan chulos, prostitutas, polis corruptos, coslata, basura Lo que me piden esta vez es tan difícil, que ni siquiera yo sé bien si podré servirles Super villanos han raptado a inocencia, pretenden que yo dé con ella y la devuelva ilesa Pero hey, todos quieren a un superhéroe, que les arregle lo que ellos no pueden Siempre es más fácil pedir que trabajar, desidias la reina de esta ciudad Dicen hey, todos quieren a un superhéroe, que les arregle lo que ellos no pueden Muchas veces es más simple delegar que afrontar la responsabilidad ¿Y dónde empiezo a buscar? Inocencia podría estar en cualquier lugar de la gran ciudad Quizá tenga una pista y una cantina clandestina que regenta al señor envidia Lo tengo claro, si me han llamado es porque diplomacia ha fallado, así que entro al saco Escúchame bastardo, no estoy jugando, dime algo, te mato Es curioso observar a las personas, la violencia es una mierda, pero funciona Señor envidia dice que señor odio es el capo, es la mente que ha planeado este rap Dar con él va a ser más complicado, él es el pez más gordo de este pantano En el pasado ya nos hemos enfrentado, y he de decir que odio siempre me ha ganado Así que pienso si vale la pena, arriesgarlo todo para salvar a inocencia Concluyo que lo mismo no, pero a la mierda, soy un superhéroe, no pues siguiente niñeta Hey, todos quieren a un superhéroe, que les arregle lo que ellos no pueden Siempre es más fácil pedir que trabajar, desidias la reina de esta ciudad Dicen, hey, todos quieren a un superhéroe, que les arregle lo que ellos no pueden Muchas veces es más simple delegar que afrontar la responsabilidad Mis superpoderes son limitados, valor, constancia, trabajo y rayos Cuando hablo, el señor odio en cambio, puede hacer que el tipo más sensato cometa el acto más depravado Pero como digo, no temo, quizá odio sea invencible, pero lo intentaré de nuevo En una vieja fábrica, abandonada, encuentro a inocencia, inconsciencia, amortazada El señor odio me propone un trato, únete a mí, libero inocencias, no la mato, yo le contesto Elige como quieres que acabe la historia, entre en www.elchoyin.net y vota